Lunita Apenita los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo No despertó el fulgor de unos ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mis recuerdos No te olvides mi bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos ¡Que venga la segunda! Son tus ojos mujer los que amo tanto No los quisiera ver en un lado de llanto Que me entristezco y hoy entriste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que no dejo a los dos tu ausencia y la mía Y para unirnos más un tierno niño Moreno como vos de miel, leche y trigo El fruto del amor y tanto cariño Y cuando sola estés con mis recuerdos No te olvides mi bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos ¡Gracias! 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 Gracias.